Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la primera fecha de la Bundesliga de Austria, el Ask Linz de Matthias Zucker le ganó como visitante por 1-0 al Reindorf Altach. El atacante nacional no estuvo convocado para este partido que lo ganaron los visitantes con el tanto de Philipp Wenziger. Este sería una señal de que el peruano no estaría en los planes del técnico austriaco por lo que se especula que sería nuevamente prestado a su filial en la segunda división. Así que veremos donde puede jugar esta temporada Matthias Zucker. Mientras que en partido amistoso previo al inicio de la segunda división de Bélgica, el lomel del peruano Kluiver Aguilar le ganó por la mínima diferencia al Vitesse. El lateral peruano estuvo en la banca de suplentes pero ingresó a los 71 minutos cumpliendo una decente actuación en los pocos minutos en los que estuvo en la cancha. Ya que a los 78 cuando el partido estaba igualado a 0 tras un buen contragolpe, el peruano tomó la lanza, se desprendió el ataque y sacó un buen centro para que el delantero Caio Roque solo tuviera que colocarla al fondo del arco para darle la victoria a su equipo. Excelente pasa la cabeza de su compañero, en alianza no le recordaba tan buen centro. Ojalá que con esta asistencia se gane la confianza del técnico y tenga mayor continuidad en el torneo belga que inicia el 15 de agosto, donde esperemos que el seleccionado nacional sub-20 mantenga este crecimiento y pueda tener la chance de probarse en el Manchester City o ascender a algún club de primera división en Europa. Luego de que el director deportivo del Sporting Cristal, Juan José Luque, descartó la llegada de algún fichaje extranjero, se pudo conocer en Radio Evasión que el atacante nacional, Ayran Romani, se sumaría en los próximos días nuevamente a los entrenamientos del equipo rimense tras su préstamo al Deportivo Municipal. El futbolista de 20 años hizo su debut con la camiseta celeste, pero solo pudo sumar 45 minutos en el primer semestre del 2020 con la camiseta celeste y luego pasó al Carlos Stein en donde jugó 964 minutos y notó 4 goles. En la fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021, Romani tuvo muy pocos minutos con el conjunto Edil y en la Copa Bicentenario sumó minutos en los dos encuentros que disputó. A pedido del técnico Roberto Mosquera, el extremo nacional retornará al conjunto Bajo Pontino con la consigna de ganarse un lugar en el equipo titular. El atacante peruano Cristian Benavente podría tener nuevos problemas en su carrera futbolística. El chaval, luego de una mala segunda etapa en el Sporting Charleroi de Bélgica, regresó al Pyramids de Egipto, club dueño de su carta Paz. Allí se encuentra entrenando hace algunas semanas para que vuelva a ser considerado por el comando técnico, pero existe un detalle administrativo que lo perjudicaría. Resulta que el campeonato de la primera división de Egipto ya se encuentra en su etapa final y Cristian Benavente no está inscrito en el Pyramids. Ahora, si no llegase una buena oferta por el ex Real Madrid Castilla en el vigente mercado de fichajes, el peruano se quedaría sin la posibilidad de jugar hasta octubre de este año, fecha en la que se iniciará un nuevo torneo en Egipto, es decir, estaría más de tres meses sin poder competir profesionalmente. Y si contamos que su último partido oficial jugado fue el 26 de febrero del 2021, con el Sporting Charleroi de Bélgica, pasarían ocho meses sin pisar una cancha de fútbol. En este año, antes de pasar del Royal Angwer al Royal Charleroi, hubieron ofertas desde la América de México, pero viendo el rendimiento de Benavente en los últimos dos años, usando un eufemismo, su performance ha sido pobre, por lo que si no vuelve a ser prestado, se ve muy difícil que pueda ir a un equipo grande en cualquier parte del mundo. Con el Pyramids tiene contrato hasta mediados del 2022, así que esperemos que tome las mejores decisiones a partir de ahora en su vida profesional. Luego de haber eliminado al Nacional en el Clásico Uruguayo en Copa Sudamericana, el Peñarol de Montevideo accedió a los cuartos de final del torneo continental. Sin embargo, no todo es color de rosa para el carbonero, ya que el estratega del conjunto orinegro, Mauricio Larriera, deberá arreglárselas con las bajas que tendrá ante el Sporting Cristal. Una de ellas es la del central Fabricio Formiliano, quien recientemente se convirtió en fichaje del Necaxa de México. Nuevos desafíos esperan a Fabricio Formiliano en el fútbol de México. Acá, en el país de Peñarol, deja su huella marcada a fuego, ejemplo para todos adentro y fuera de la cancha. Las puertas de nuestro club quedarán siempre abiertas, expresó Peñarol en su cuenta de Twitter para despedir a Formiliano. Mientras que Ovación de Uruguay informó que Rodrigo Abascal es otro de los que dejará Peñarol. Su contrato termina a fin de mes y no continuará en dicha institución. Algo similar ocurrió con Gonzalo Freitas, que hace unos días se marchó como jugador libre. Joaquín Piquerez es otro de los que dejaría el cuadro Mirasol. El futbolista tiene contrato vigente con el club, pero en este caso Peñarol tiene el contratiempo de que el jugador es de River y el tema excede el presupuesto del club. A pesar de que Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, ha indicado que no dejará salir a jugadores en miedo de compromisos, se avizoran momentos difíciles para el cuadro uruguayo. Deberá de buscar algunos refuerzos con miras al duelo frente al equipo celeste. Como se recuerda, el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 entre el Sporting Cristal y el Peñarol se jugarán el próximo 11 de agosto a las 5 y cuarto de la tarde hora peruana en el estadio nacional. Mientras que el cotejo de vuelta se desarrollará el 18 de agosto en el mismo horario en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo. Así que veremos lo que ocurrirá con el equipo charrúa, ya que por parte de los peruanos ya dijimos que no se reforzarán. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers Quique Cardosa César Astete Eduardo Saldarriaga Gustavo Espinosa De Esquina Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Renato Joel Flores Japalian Huarca Gerson Almeida Julio Dante Cárdenas Oliver X10 Sebastián Díaz Lázaro Kevin González Daniel Canazas Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Andy Freddy Segura Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos En grupos privados Accediendo a videos inéditos Detrás de cámaras Bloopers Vlogs Hasta ser partícipes De grandes beneficios mensuales Si así como ellos Quieres ser reconocido En todos nuestros videos Y directos Solo dale al botón unirte Y sé parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!